¿Saben quién es? A algunas pistas naciones lo venía cuando formaba parte de Yugoslavia, fue modelo y está casada con una de las personas más poderosas del planeta. Para algunos no hace justicia a la verdadera primera dama de Estados Unidos. El escultor trabajó mucho tiempo en esto, creo que empleó tres días. Lo hizo todo con una motosierra y eso es lo que lo hizo difícil. Y ella no está tan guapa como lo es en realidad. ¿Sabe que la hace parecerse a Melania? ¿Cómo subió a la cima? Al igual que la Melania real que llegó a la cima de Estados Unidos. Una niña de Semnica. Felicitaciones para ella. La pieza esculpida en un tilo ha sido inaugurada cerca de la ciudad natal de Melania y provoca sentimientos encontrados. Para algunos es un homenaje, para otros una burla.